Hey que tal muy buenas chavales, ok, esa no es mi presentación, hey que tal muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal de Nosveratos Gamex y se me queda sin aire y me quedo sin aire y nada más, agradeciendo a las 470 personas que visitan mi canal y están pendientes de todo lo que publico muchas gracias, estamos ya en el juego Mutant United Gladiator, mucha acogida por parte de mis suscriptores a este juego y pero que no es lo único que subo, subo juegos random y juego mi serie, ya por cierto he dejado descuidado esta semana porque he pasado teniendo muchas cosas que hacer, así que pues nada, hoy hablaremos un poco de muchas cosas que tenemos que hablar pero por primero en la tienda, ya saben como hacer esto de la cajita misteriosa o de acá, no se olviden ahí está un video mío diciendo como no ganar mutantes repetidos en las cajas sorpresa, búsquenlo en mi canalcito y por ahí debe estar andando o si es que puedo la dejar en la descripción de este video nada, hablaremos un poco sobre los tags, sí, sobre los tags, muchos de ustedes ya sabrán pero algunos me pidieron este video video tutorial más que todo o algo así, porque muchos de ustedes no entendían muy bien de cómo es el cambio de tag y todo lo demás ahora vamos paso por paso y no tengo dinero, 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 aprende algo, dinero ok, debería dejar de ver tantos videos en youtube entonces, ¿cómo funciona esto del tag? sencillo y a la vez no tan sencillo no entender, espero me explique bien cómo es lo que funciona esto sobre los tags y todo lo demás ahora, primero, ¿cómo tu mutante queda de tag? una pregunta muy, a veces muy capciosa, se podría decir es, no importa si tengas en estrellas, sin estrellas, en bronce, en plata, en oro, lo que sea si es que es el primero en que sacaste de la incubadora o sea, por ejemplo, si yo saco este seno sin estrella, sin nada y lo subo al nivel 47 o al top, a todo lo que da la experiencia terminaría siendo mi tag todo lo que sale de la incubadora lo subes al nivel máximo termina siendo tu tag ahora, si es que sale de la incubadora y no llega al nivel máximo que sería tu evo puedes estar tranquilo, tu tag no cambiará la siguiente forma de cómo tu tag puede quedar si me da a entender, no es cierto todo lo que salga de la incubadora no tenga estrellas, tenga estrellas llega al nivel máximo y se convierte en tu tag automáticamente no importa si no tiene estrellas o nada o sea, es tu mutante más fuerte, lo que sea se convierte, cambia de tag al tag que sacaste recién de la incubadora segundo método para que tu tag cambie es muy sencillo cuando subes el evo subes el evo un nivel todos tus mutantes máximos tienen el mismo nivel de fama el mismo nivel de XP el mismo nivel de fama si no, me equivoco el mismo nivel de XP pero cuando luchas en el PVP con tus mutantes más rápido se podría decir así siempre sus mutantes rápidos automáticamente el XP que está acumulado en ese momento por el PVP se convierte hasta ese momento se convertiría tu mutante más rápido o el mutante que haga subir más rápido con la experiencia a ese nivel o sea, si va subiendo poco, poco, poco pero está entre los primeros automáticamente es tu tag cuando ya llegue al XP máximo del 57 así no sea el primer mutante que haya sacado de la incubadora se convertirá en tu tag ahora toca esperar siempre tienen que tener en mente eso cuál mutante sacaron después cuál mutante sacaron antes y todo lo demás para que no se conjuntan cuál sea su tag ahora supongamos yo tenga X una Brittany y un Zombat de oro y suba un nivel mismo dejo a Brittany botado ahí pero era mi tag era mi tag Brittany y dejo a Zombat para jugar en el PVP automáticamente cuando Zombat gane XP en el PVP se convertiría en mi tag pero qué pasaría si Brittany con barritas de experiencia y todo lo demás hago subir al nivel máximo terminaría siendo mi Brittany mi 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 tag lo que significa es que habrá solo un cambio de tag por la subida de Evo por un poco por el cambio de experiencia y poco por el cambio de subida de Evo así que ustedes sean muy pendientes lo que sacan de la hibridación porque eso podría ser su tag por ejemplo si ganan en un reactor al Marbellus y están bien emocionados y lo hacen subir al nivel máximo este se convertiría en su tag así de sencillamente bueno esto ha sido todo no ha sido todo en el video voy a subir un par de batallas que me la paso bien en el PVP porque el video tan corto no puede ser entonces no se olviden que mi fama es antes que se me pase eh 242 mi tag Brittany mi Evo 57 tuve que subirlo para las campañas de todo lo más y mi se me olvida los resultados soy tan malo no se olviden luchar en el PVP lindos premios 500 de oro es bastante para la compra de el hacedor el horno de el horno este que se llama se me olvida los nombres de los horos el horno zapatitos blancos de color de tul dime cuántos años tienes tul como les dije las campañas ay dios las campañas mega tal vez lo suba un video por semana no se porque es muy complicado ya están complicadísimos de ahí arriba entonces no se si pueda subir eso si agradecería su colaboración al saber que no voy a poder subir esos videos esas campañas porque me hace muy complicado y no quiero tampoco gastar gastar mi orito se podría decir entonces más por eso no creo que suba esas campañas ni idea toca ver y no se olviden comentar el video el día jueves seguramente comentar que juegos random quieren para el sábado y el lunes no se olviden las 10 últimas luchas del evento si tan rápido pasa 15 días parece que fue ayer que subió el evento o era ayer si no si entonces no se olviden darle like comentar y compartir ah no me despido quiero hacer unas cuantas luchas aquí unas 5 luchas se podría hacer eso es lo que pasa en mi pvp no hago nada productivo porque mi pvp siempre asomando así mutantes rara vez asomar a uno mutante de evo alto pero rara vez no es casi siempre crítico lol o sea un vuelta verdad ay dios santo nunca me concentro en las luchas ya saben va ya está me quedo en eso ya saben o sea que o sea que suculento por eso o sea que suculento ok no soy bueno para contar chistes debería recibir un curso de chistes pero igual nada así que ya saben dale like y hasta la última lucha porque suena así no saco ni un crítico ni idea dale like si te ha gustado el video del día de hoy sobre las explicaciones sobre el tag si no lo entendieron pues sigan revisando el video o mándenme alguna sugerencia algo en mi cuenta de facebook javier cusco no se olviden que los quiero mucho no se olviden también de comentar aquí o el viernes también dejaré mi facebook que juego rando quieren que suba para el sábado voy a tratar de tomar poco a poco mi canal porque sabrán que cuatro días sin subir videos ya mi gente tan llega ha estado pendiente de todo lo que subo nada un besazo espere déjeme ver es que hay tan buenos amigos que me quieren regalar sus puntos y siganme mandando fotos por mensajes a cual creen que sea es en plata en serio cual creen que podría ser para hacer para hacer los evos más altos de mutagenetic gladiator según los feratos gamers esto quiero que me manden este script shop o este pantallazo que quiero que me manden a ver esperen que pase algún rato de esto hay evos incluso más altos que los míos vas subiendo en evos y encuentras gente más alta de tu evo eso es bueno esos son más puntos para mí nada más Oscar 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 déjeme una batalla más solo suplico no digan más luz conmigo ¿dónde venden? Koi había cambiado su tanga no me convence tanto el bug mauricio porque 130 suelos gran parte pero es muy complicado matar un bug mauricio ¿cómo tienen una defensa tan así? tal vez se han ganado el bingo y se han ganado el jumpo y no saben no terminan siendo no terminan sabiendo muy bien de qué se trata el juego así que ¿por qué la gente así gana el jumpo? ¿por qué? me siento decepcionado entonces vale esta scripiven ahí se me pasa todo la 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 lululu lululu o me siento lo más contento feliz de la vida Dichoso porque No sé Porque están ustedes conmigo Ya saben que en el especial 500 Haré preguntas y respuestas sobre Sobre mi vida Y todo lo que quieran saber Pueden Haré una publicación en el Facebook Sobre qué nomás quieren saber de mi vida Y ustedes escriben sus preguntas Así que en el especial 500 sabremos ¿Quién soy realmente? ¿O no? Vale, una inscripción Así vamos Y comienzan a ser bollacachos De esto Quiero Quiero que me manden un pantallazo de esto De quienes podrían ser Los ebos más altos Según ustedes Y según yo para Coger solo a los nuevos A los 9 más altos Así que quiero que me manden Me hagan un favor de mandar a mi cuenta de Facebook Javier Cusco Está con mi mismo logo El del canal Mismo logo en el Facebook Así un pantallazo de esto Ya saben Para que me ayuden Los quiero mucho Un besazo Un saludo Espero les haya gustado Chao chao